Buenas, sí, bueno, el equipo ha dado ese paso adelante que ha pedido el míster. Llevábamos toda la semana hablando los jugadores que esta semana tenemos que creer en ello, que si estábamos todos juntos y seguíamos adelante, que íbamos a sacar el partido y así ha sido. Se ha notado un cambio muy grande en el equipo, tanto con balón como sin balón, y yo creo que se está viendo reflejado en el campo. Bueno, al final la primera parte se ha visto, el gol suyo parece darles en la mano, luego pitan un penalti dudoso y la jugada siguiente hacemos la contra, y Vladica en el área, penalti muy claro que no es pitado. Al final no he visto la jugada repetida, yo tenía la sensación de que sí que lo toco, pero me han dicho los compañeros que Alfon le da con la mano, así que no sé. Yo sí he tenido la sensación de que le he tocado, pero no sé. No, sí, está claro que los fichajes que han venido están dando mucho, un rendimiento inmediato, son jugadores top de la categoría. Carlos es el jugador ese que necesitábamos para tener presencia en el campo, colocarnos y eso, y Abde y Soto son dos bombas, y ya se ha visto reflejado en el campo que los minutos que han tenido, Abde dos goles, y Soto se estrena en casa y otro gol. La verdad es que está viniendo bien y todo lo que venga será bienvenido. Bueno, para mí son el equipo de la categoría que mejor juega al fútbol, la verdad. Son jugadores de gran talento, la mayoría van a llegar al fútbol de élite. Y sí, bueno, allí también las condiciones, cómo estuvo el campo y eso, y cómo se dio el partido, los goles, los penaltis que nos pitaron y eso. Al final, te quedas con ese algo dentro que hoy ha cambiado todo. Bueno, ahora mismo en el vestuario no pensamos en eso, pensábamos lo que dice el míster, partido tras partido, y no miras la clasificación porque al final eso queda en muchos partidos y puede ir variando y más en esta categoría. Al final, si seguimos jugando a este nivel sin conceder muchas ocasiones y delante acabándolas nosotros y metiéndolas como hasta ahora, el objetivo se conseguirá. Bueno, va a ser un partido difícil, la SED es un rival muy duro, ahí en su campo tienen buenos jugadores y eso, un rival directo, que esos son los partidos clave ahora mismo. Y el equipo la afrontará como cada semana, a salir a por la victoria, ya la conseguimos el otro día la primera fuera de casa en Cornellá y a ver si se puede dar. Sí, la verdad es que sí, como ya he dicho, que son rivales directos ahora mismo, son partidos claves, pero ya sabéis lo que es esta categoría, que está todo muy igualado y puede pasar cualquier cosa. El equipo tiene que estar bien, fuerte mentalmente y salir a por los tres puntos. Bueno, el míster desde el primer día que llegó ya lo decía, que él no iba a venir aquí a perder el tiempo, que desde su casa había visto muchas cosas buenas de este equipo y ha sido ese plus que nos ha dado para creérnoslo, dar ese paso adelante y esto es el trabajo de todos, de los que jugamos, en especial también de los que están teniendo menos minutos o no juegan. Hay mucha competencia en este equipo, podemos jugar todo y eso es lo bueno y lo bonito del fútbol y de este equipo, que con la competencia sale todo mejor. Gracias.